LRA Radio Nacional de la República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radiodifusión y Televisión, transmiten directamente desde la Residencia Presidencial de Olivos. Habrá de dirigir un mensaje seguidamente a todo el empresariado nacional, el señor Presidente de la Confederación General Económica, a quien acompaña el señor Vicepresidente de la CGE, don Rodolfo Aguad. Habla el ingeniero Julio Bronner. Al empresariado de todo el país, en este momento dolorosamente trascendental, la Confederación General Económica de la República Argentina ha decidido adherir al duelo que decretó la Central de los Trabajadores, haciendo suyas las motivaciones que lo impulsaron. Espera de cada empresario un redoblado esfuerzo para hacer triunfar los postulados que las mayorías del país han consagrado y comprometer un vigoroso respaldo a la responsabilidad asumida por la Vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, doña Isabel de Perón. Se acaba de escuchar la palabra del señor Secretario General de la Confederación General General Económica, ingeniero Julio Bronner. Continúa transmitiendo la Cadena Nacional de Radiodifusión y Televisión.